Mi nombre es Roque Martín Cubilla Ruiz, soy egresado de estas casas de estudio del año 2011, primera promoción de la carrera de Derecho. Estoy ejerciendo la carrera de Derecho en el ámbito deportivo. Elegí la carrera de UNIBE gracias a la profesora Sani de Romero que me invitó. Como siempre dije, quería ser siempre hombre de leyes, de derechos. Siempre he participado en charlas, especialmente en cursos de especialización en el área del Derecho Ambiental y Deportivo. Gracias a la Universidad de UNIBE tuvimos varios trabajos de extensión en época de estudiante. Hemos realizado extensión universitaria en el Poder Judicial, también en el Ministerio Público, especialmente en la Fiscalía. El impacto que más me motivó fue cuando la hermana Regina nos felicitó a todos porque conseguimos recuperar a varios muchachos de la drogadicción. Con la UNIBE, aparte de ejercer acá como profesor docente en el curso modular de Derecho Deportivo, desde el 2012 hasta la fecha, tanto acá en la sede central como en San Lorenzo, mi familia tuvo incidencia en la carrera de Derecho, especialmente mi señora que fue notariado y después fue egresada de Derecho. Ahora actualmente mi hijo, mi hijo menor de 19 años, está estudiando la carrera de Notariado. En cuanto al impacto que tuvo esta universidad, especialmente en la carrera de Derecho en mi vida, fue fortalecer mis conocimientos en todos los ámbitos, no solamente en el área de Derecho, sino también en el área cultural. ¡Gracias!